Hace ya mucho tiempo que invité a desayunar a un amigo del colegio a quien no había visto por muchos años. Estábamos en otra ciudad, hospedados en un hotel, y fue un tiempo muy agradable ese desayuno con Ricardo. Como él era mi invitado, yo pagaría la cuenta firmándola y poniendo el número de mi cuarto. A veces cuando alguien me pide que firme su Biblia, yo pongo mi nombre y una cita bíblica. A veces el Salmo 34, o Romanos 1.16, o Romanos 6.23, pero por lo general pongo Romanos 8.28, que será el texto de nuestro estudio bíblico de hoy. Así que firmé la cuenta, y en vez de poner el número de mi cuarto, puse Romanos 8.28. Le di la cuenta a la cajera. Ella la miró y, sorprendida, me dijo, Señor, no tenemos el cuarto 8.28. Yo me di cuenta de mi error y le dije, Lo siento, señorita, ese es un versículo de la Biblia. No es el número del cuarto, sino el número de un versículo bíblico. Y puse en la cuenta el número correcto de mi habitación. Ahora, pensándolo bien, ese verso es un precioso cuarto como para vivir en él. Esto es lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué versículo tan increíble! Hoy quiero hablarle de la química de la cruz. Si usted necesita una medicina, va a la farmacia, y el farmacéutico toma varios polvos e ingredientes que, aislados, son venenosos, pero mezclados en la dosis adecuada, se vuelven una beneficiosa medicina. Sabe que Dios muchas veces hace lo mismo. Toma situaciones y problemas, y cosas que en sí mismas lucen malas, dolorosas y peligrosas. Y Dios mezcla todo eso en el crisol de su amor y de su sabiduría, y al resultado es medicina para nuestras almas algo bueno y maravilloso. Y al pensar en la química de la cruz, la primera cosa sobre la que quiero que piense es en la certidumbre de ella. ¿Lo entendió? La certidumbre de ella. ¿Cómo comienza Romanos 8, 28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sobraye eso, todas las cosas les ayudan a bien. Ninguna duda ni titubeo acerca de eso. Esta es una promesa de Dios totalmente segura, firme como la roca. Usted puede decir, no importa lo que suceda, no importa cuan malo parezca, yo sé que sé que estoy bajo la protección de Dios, y esto va a trabajar para la gloria de Dios y para mi bien. Así que lo primero que quiero que guarden su corazón y su alma es la certidumbre de esta promesa. Pero no solo la certidumbre, sino también, en segundo lugar, lo completo de la promesa. ¿Qué dice el verso? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. No dice ciertas cosas o algunas cosas, ni siquiera dice casi todas las cosas. Pero ahí está esa pequeña palabra por la cual agradezco a Dios. Todas. Todas las cosas. ¡Aleluya! Todas las cosas ayudan a bien. Ahora pensemos en esto. Todas las cosas. Sabemos que las cosas agradables trabajan para bien, y hay muchas cosas agradables que suceden en nuestras vidas. Por ejemplo, hoy mi esposa me preparó un desayuno especial, y yo la miré y pensé, ¿Qué extraordinaria mujer es? Es tan dulce y buena conmigo, y estoy agradecido por cada bendición. He estado bendiciendo a Dios toda esta mañana por sus bendiciones, y eso me hace desear ser un mejor cristiano. Las bendiciones deberían hacer que usted quiera ser un mejor cristiano. En Romanos 4.2, leemos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Cuente sus bendiciones. Nómbrelas una por una. Se sorprenderá al ver todo lo que el Señor ha hecho. Usted dirá, sí, entiendo eso, pero espere un momento. ¿Qué de las cosas dolorosas? Y yo le pregunto, ¿tiene hoy un corazón quebrantado? Y usted me responde, no. No creo que un corazón roto es bueno. Entonces déjeme decirle, trabajará para bien. Trabajará para su bien. Estuve mirando algunos versículos de cómo las cosas dolorosas ayudan a bien, y quiero compartirlos con usted. Por ejemplo, piense acerca de Dios y el pueblo de Judá. Y Dios llevó a Judá a una tierra extraña. Suponga, solo suponga que los rusos hubieran subyugado a los Estados Unidos y hubieran llevado a toda la gente a Siberia. ¿Diría usted que eso es bueno? De ninguna manera. Ahora note al margen Jeremías 24.5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Para bien. Ahora, si usted y yo nos despertáramos mañana en Siberia, diríamos que eso es terrible. Pero pudiera ser que Dios lo hizo por nuestro bien. No deseo sonar alarmista, pero observando detenidamente lo que sucede en todas partes del mundo, y mirando pragmática y desapasionadamente el panorama moral, ético y espiritual en nuestra nación, creo que Dios está preparando duras pruebas para nosotros, por nuestro propio bien. Escuche cuidadosamente lo que voy a decir. Hemos sido maldecidos con bendiciones. Creo que pronto estaremos bendecidos con maldiciones. Es obvio que no sabemos cómo manejar nuestras bendiciones, al punto que parece que mientras Dios más nos bendice, más arrogantes y pecadores nos volvemos. Y puede ser que Dios tenga que hacernos algo por nuestro propio bien, como lo hizo con Judá, por el bien de ellos. He estado pensando también en David, un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo la tendencia de alejarse de Dios a pesar de lo que Dios había hecho por David. Y Dios afligió a David, y David se enfermó. Y quiero que vea lo que David escribió en el Salmo 119, 71. Bueno, me es haber sido humillado. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Oh, gracias Dios por esta enfermedad, por este sufrimiento, por esta adversidad, por este problema, por esta angustia, por esto que estoy pasando. Mi amigo demanda mucha fe el decir, bueno me es haber sido humillado. Y David lo dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sabía que las aflicciones son a veces el mejor maestro, y que nunca vemos tan claro como cuando vemos a través de nuestros ojos que han sido limpiados con lágrimas. Y cuando estamos de espaldas, postrados en cama, enfermos, es cuando comenzamos a buscar el rostro de Dios, y esa cama nos enseña mucho más que un sermón. También estuve pensando acerca de José. ¡Qué hombre extraordinario fue José! Amó a Dios con todo su corazón. ¿Y usted sabe lo que le sucedió a José? Fue tirado en un pozo por sus hermanos, luego vendido como esclavo. Fue puesto en prisión por dos años, sin haber cometido ningún delito. Pero su degradación le preparó para su exaltación, y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y en Génesis 50, 20, esto es lo que él les dijo a sus hermanos, ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? ¿Tiene usted a alguien que le ha hecho algún mal? ¿Tiene usted enemigos? Pues manténgase amando a Dios. ¿Qué dijo José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Lo ve? Todas las cosas ayudan a bien. Sus enemigos tratarán de hacerle mal. Y ahí está José, botado en el pozo por sus hermanos, vendido como un esclavo, acusado de intento de violación, y todas esas cosas terribles. El diablo dice, miren lo que estoy haciendo con José. Pero Dios estaba diciendo, tú no entiendes la química de la cruz. Lo que nuestro enemigo quiere convertir en malo, Dios lo hace bueno. Hubo un rey que se llamó Manasés, y él tenía dificultades sirviendo a Dios. Dios no conseguía la atención de Manasés. Busque Segunda de Crónicas, capítulo 33, y los versos del 11 al 13. Escuche con atención. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Ahora, los asirios eran gente cruel y malvada, y Manasés era el rey de Israel, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas, los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cuándo es que oró? Cuando estuvo en angustias. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Las cadenas de acero lo hicieron más bien que su corona de oro. Se da cuenta. Lo aparente malo que le sucedió fue una gran bendición para él. Y Dios algunas veces tiene que quitarle a usted de su trono como lo hizo con Manasés y ponerle en prisión para que busque a Dios. Las cosas agradables ayudan a bien. Las cosas desagradables ayudan a bien. Permítame decirle algo más. Las cosas malas pueden ayudar para bien. Alguien dirá, ¿por qué Dios simplemente no mata al diablo? ¿Sabe usted que Dios usa al diablo? Esto puede sorprenderle. Pablo tuvo una aflicción y la llamó un aguijón en la carne. Pero Pablo lo vio como un mensajero de Satanás. En 2 Corintios 12, 7 dice, Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Quién le dio ese aguijón? Dios se lo dio. Usted me dice, Pastor, no entiendo eso. Bien, verá, todas las cosas ayudan a bien. Dios gobierna desde los cielos y aún Satanás se vuelve siervo de Dios. ¿Le guste o no? Hay una ilustración perfecta para esto. Hace años, muchos años, oí de una pobre mujer que vivía en un destartalado apartamento, llamaba a Dios con todo su corazón. El dueño de ese apartamento nada quería saber de Dios. De hecho, él se gozaba burlándose de ella y de su fe y confianza en el Señor. Y esta pobre mujer, que era una viuda, apenas tenía para subsistir. Hasta que llegó el día en que no tuvo absolutamente nada para comer. Lloró a Dios en voz alta y le dijo, Querido Dios, no tengo ningún alimento. Y tú prometiste que proveerías para mis necesidades. Te suplico, Dios, me proveas de algunos alimentos. Como el mundo diría, por casualidad, la oración de esta mujer fue escuchada por el dueño del apartamento y pensó en curar a esta mujer de sus supersticiones religiosas. ¿Cómo? Bueno, fue y compró abundantes provisiones. Y cuando vio que la viuda no estaba en el apartamento, él entró y puso todos esos alimentos sobre la mesa. Salió y, escondido, esperó el regreso de la mujer. Cuando ella regresó y entró a su apartamento y vio todas esas abundantes provisiones, dio un tremendo grito de satisfacción y dijo, Gracias Jesús, gracias mi Dios, gracias por haber contestado a mi oración. Y de puro gozo hasta se puso a danzar en la habitación. De pronto, alguien está golpeando su puerta. La abre y ahí está su dueño de casa, quien inocentemente le pregunta, le oí gritar, ¿tiene algún problema? Y ella le respondió, Oh, no, no, por el contrario. A propósito, usted dice que no hay Dios y que Él no contesta las oraciones, ¿verdad? Sí, así lo digo y lo sostengo. Pues pase, pase. Quiero mostrarle algo. Mire mi mesa de esa gran cantidad de alimentos, frutas y vegetales. Déjeme decirle algo al respecto. Yo no tenía nada, absolutamente nada para comer. Y oré a Dios para que me proveyera. Y mire cuán abundantemente me ha contestado. Y el hombre, con una sonrisa cínica, le dijo, Pobre mujer, usted no es más que una engañada y fanática religiosa. Yo le oí cuando usted oraba a su Dios pidiéndole ayuda. Yo compré todo eso y lo puse sobre su mesa. Aquí tengo el recibo de esas compras. Ustedes, los cristianos, están siempre listos para, frente a cualquier coincidencia o circunstancia, dar el crédito y la gloria a su Dios. Yo compré eso para usted. ¡Qué necios son! Y ella le respondió, Amigo, usted es el que está equivocado. Escúcheme, yo le pedí a Dios alimentos, y alimentos me mandó, aunque haya utilizado al diablo para que me los traiga. Piensa en eso. Hay un Dios que gobierna en los asuntos de este mundo, y Dios está sobre todo. Aún las cosas malas pueden trabajar para bien, pero vayamos más allá. Y lo siguiente va a ser difícil de creer. Aún las cosas pecaminosas pueden trabajar para bien. Ahora, entienda muy bien lo siguiente. Ningún creyente debe voluntaria y deliberadamente pecar. Porque si usted va a pecar, va a sufrir. Pero aún ese sufrimiento trabajará para su bien. Dice el Salmo 76, 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Y la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También he estado pensando en Simón Pedro. Antes de la crucifixión de Jesús, Simón Pedro se había envanecido de que él iría con Cristo tanto a la prisión como a la muerte. Y Jesús profetizó y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero también le dijo, Simón, Simón, he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego le encargó que, una vez convertido, fortaleciera a los hermanos. Y Pedro negó a Jesús. Y Jesús fue traicionado por esa negación. Y Pedro maldijo y juró. Una cosa horrible. Pero Dios puso el arco iris de Romanos 8, 28, sobre lo que Pedro hizo. La Biblia dice que Pedro, después de haber negado, negado a Jesús, lloró amargamente. Y Jesús le perdonó y le restauró. Y en una forma rara y extraña, aún esa desobediencia fue usada para fortalecer a Adrian Rogers. Cuando usted se convierte, debe fortalecer a sus hermanos. No es maravilloso cómo Dios pudo tomar ese pecado y usarlo para fortalecer la vida de Simón Pedro. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, sino de tristeza. Pedro lloró amargamente. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Escúcheme, amigo. La Biblia es cierta cuando dice que todas las cosas ayudan a bien. Las cosas satánicas, las cosas pecaminosas, las cosas simples o las cosas pequeñas, todas las cosas ayudan a bien. Es maravilloso cómo Dios está en el control maestro. El faraón decidió que todos los bebés varones judíos debían morir. Pero Dios toma a un bebecito, lo pone en una canasta en las aguas del río Nilo. A la hija del faraón se le antoja bañarse en el río Nilo. Puede imaginarse. Ella que podía bañarse en su tina de mármol entre perfumes en el palacio, decide que quiere bañarse en las no muy perfumadas aguas del río Nilo. Y la escritura dice que el bebé lloró. Ella lo encuentra y lo adopta como si fuera su propio hijo. Dios utilizó el llanto de ese bebé y con el tiempo redujo a escombros ese poderoso reino. Las cosas pequeñas. Dios es un Dios soberano. La certidumbre de esa promesa. Lo completo de esa promesa. Quiero que note una tercera cosa al estudiar Romanos 8, 28. Quiero que note la causa. ¿Cómo sucede esto? Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Literalmente algunas traducciones dicen, y sabemos que Dios trabaja todas las cosas juntas. Y eso podemos ponerlo con Efesios 1, 11. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, si usted piensa que lo que estoy diciendo acerca de que todas las cosas trabajan para bien de los que aman a Dios es un poco exagerado, ¿sabe por qué piensa así? Porque usted no está pensando en un Dios lo suficientemente grande. Verá, sabemos que Dios es quien trabaja todas las cosas. Él es la causa. Y algunas veces dejamos de mirar eso. Martín Lutero fue un formidable reformador. Dirigió la reforma protestante y fue un gran hombre de fe. Pero ¿sabe qué? Martín Lutero, como algunos de nosotros, era dado a ataques de desánimo y depresión. Un día, a pesar de su gran fe, estaba completamente deprimido. Estaba mirando las circunstancias y las situaciones en vez de mirar a Dios. Y fue a su cuarto a rumiar sus problemas en un estado de melancolía. Y no salía de su cuarto. Su esposa, Kathy, trató de que salga del cuarto, pero sin ningún resultado. Entonces, ¿sabe lo que ella hizo? Se vistió toda de negro. Incluso se puso un sombrero negro, con velo negro sobre su rostro y guantes negros en sus manos. Estaba vestida como para esposo. Al verla, él se sorprendió y, asustado, le preguntó, ¿Cathy? ¿Quién murió? Y ella, muy seria y triste, le dijo, Oh, Martín, no lo sabes. Dios ha muerto. ¡No seas tonta! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Es razón! Y es una blasfemia el que tú estés viviendo como si Dios hubiera muerto. ¿Qué le parece? Ese mismo instante, Martín Lutero dijo, Oh, Dios, perdóname, perdóname. Y salió del cuarto con su esposa y comenzó a vivir como que Dios estaba vivo. ¿Por qué Dios está vivo? Y Martín Lutero escribió uno de mis himnos favoritos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acózanos, Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Que muestre su vigor, Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Pero no sólo quiero que sepa la causa de la promesa, sino también la condición de la promesa. Porque esta promesa no es para todos. En Romanos 8.28 hay una condición. Véala. Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Dios. Usted no puede poner sus iniciales en esto a menos que ame a Dios. Los que desprecian a Dios no pueden reclamar esta promesa. Los que odian a Dios no pueden tener este privilegio y esta promesa. Y de paso, si usted no ama a Dios, algo no está bien en usted. ¿Sabe usted lo que me anima de esta condición? Escúcheme atentamente. Otros pueden estar capacitados para dar más de lo que yo puedo dar. Otros pueden estar capacitados para cantar o predicar y servir mejor de lo que yo puedo hacerlo. Pero no hay nadie en la tierra que pueda amar a Dios más de lo que yo puedo o de lo que usted puede. Quiero decir, las personas junto a usted pueden tener recursos y talentos mucho más que usted. O pueden financieramente tener posibilidades más que usted y mejores oportunidades de las que usted tiene. Pero mi amigo, no hay nadie que tenga el monopolio del amor. No es eso maravilloso. Quiero decir, ¿desea usted amar a Dios? Pues ámelo. Cualquiera puede amar a Dios tanto como quiera amarlo. Y esa es la condición para que Romanos 8.28 sea una realidad en su vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguna vez ha pensado en poner Romanos 8.28 en sentido contrario? Si todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, entonces, para aquellos que no aman a Dios, todas las cosas les serán para mal. Usted dice, pero yo tengo una vida cómoda y fácil ahora mismo. Mi amigo, eso no trabaja para su bien, sino para su mal. Todas las cosas trabajan para mal para aquellos que no aman a Dios. Déjeme mostrarle cómo cosas aparentemente buenas pueden trabajar en su contra. Por ejemplo, la predicación puede trabajar contra usted. Sabía que es peligroso escuchar un mensaje. Si usted no ama a Dios y me está oyendo predicar, y no tiene ningún deseo de amar a Dios, y no quiere saber de Dios, y por alguna razón inexplicable está oyendo este programa, ¿sabe que este mensaje le puede hacer daño? La Biblia dice en 2 Corintios 2, 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. El Evangelio es como una espada de dos filos. Jesús dijo que cuando uno va a algún lugar a predicar, si la gente escucha, maravilloso. Pero si no quieren escuchar, el Señor dijo que hay que sacudir el polvo de los pies y que ese polvo hablará en contra de ellos en el día del juicio. Alguien le invita a usted a que conozca a Cristo y usted dice, no tengo tiempo para esas tonterías, no me moleste. Y el polvo de un ganador de almas se levanta ahí mismo. Y Dios ordena a uno de sus ángeles que recoge ese polvo y lo guarde en las cajas de seguridad del cielo y llega el día del juicio. Y usted está ahí y dice, Dios, no tuve ninguna oportunidad de escucharte. No puedes dejar que sólo por eso me vaya al infierno. No dejes que eso me suceda. Nunca tuve la oportunidad de ser salvo. Dios, ten misericordia. Y Dios dirá, ángel, trae la prueba A. Y el ángel viene con un poquito de polvo en la palma de su mano y usted, extrañado, pregunta, ¿qué es eso? Y Dios le dirá, ese es el polvo de los pies de mi siervo cuando se acercó a ti para hablarte de mí. Y tú con rudas palabras lo rechazaste. Ese polvo es el testigo en tu contra en este juicio. Lo repito, el predicar es bueno, pero no si es rechazado porque entonces trabaja para mal. Piense acerca de Jesús. ¿Es Jesús bueno o malo? Bueno, todo depende. Si usted lo recibe, Él es magnífico. Pero si usted lo rechaza, eso trabaja para su mal. ¿Sabía que Jesús es la puerta? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Esa plancha de madera que llamamos puerta, es esa la puerta o puertas del espacio que cubre esa plancha de madera? No, esto no es un rompecabezas, ni estoy tratando de ponerle una trampa. Pero piense, si no hubiera ese hueco, por así decirlo, no podría poner una puerta, ¿verdad? Pero si usted va a comprar una puerta, ellos no le venden el hueco. Ellos le venden una plancha de madera o metal conocida como puerta. Ahora escúcheme atentamente. ¿Una puerta le permite entrar o le mantiene afuera? Jesús es la puerta. Él le puede dejar entrar o dejarlo afuera. Verá, para aquellos que le aman, Él es el camino hacia adentro. Pero para aquellos que lo rechazan, su justicia y su santidad les dirá, no pueden entrar aquí. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Lo contrario es, todas las cosas ayudan mal para aquellos que no aman a Dios. Si Jesús no es su salvador, Él será su juez, aunque usted no lo quiera ni lo crea. Un día se verá con Jesús porque tiene una cita con la Deidad. Conocerá a Jesús y tendrá que arrodillarse delante de Él, y usted se inclinará delante de Él porque es su salvador, o se inclinará delante de Él porque es su juez y ejecutor. Romanos 14, 11 dice, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se dolará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Ahora piensa en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Es su resurrección algo bueno? Es mejor que crea que es algo bueno. ¿Pero qué, si usted no es salvo? ¿Es buena la resurrección? ¿No? En el capítulo 17, el verso 31 del Libro de los Hechos, vemos a Pablo predicando en el Areópago, en Grecia, y dijo lo siguiente, Por cuanto establecido, o sea, se refiere a Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa eso? Significa la seguridad del juicio. Está garantizada por la resurrección del Señor. ¿Por qué? Bueno, usted no puede tener una corte judicial si el juez y el defendido están muertos. Lo que Pablo está diciendo es que el mismo Dios que levantó a Jesucristo es el Dios que le levantará a usted, y usted vendrá a juicio. Dios asegura a todos los seres humanos que habrá un juicio tan cierto como que Él levantó a Jesús de entre los muertos. Mi amigo, la condición de Romanos 8.28 es que usted ame a Dios. Si usted no ama a Dios, Romanos 8.28, en lo negativo, se aplicará a usted. O sea, todas las cosas ayudan para mal a aquellos que no aman a Dios. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la condición. Ahora veamos lo mejor de esta parte vital. Quiero que note las consecuencias de la promesa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo bueno de que todas las cosas ayuden a bien? ¿Sabe? Algunas veces trivializamos este versículo. Tenemos una visión pequeña de este verso. Por ejemplo, estamos manejando nuestro carrito, se revienta una llanta, rueda, goma, o como usted la llame, y decimos resignadamente, Oh, bueno, todas las cosas ayudan a bien. Seguramente por aquí voy a encontrar una venta especial de ruedas, llantas, gomas, o como usted las llame. No. No es eso lo que este versículo significa. Escuche, hay algo muy profundo en el verso 28. Está seguido por el verso 29, que comienza con la conjunción casual por qué, que aquí equivale a razón por la cual ha sucedido o va a suceder alguna cosa. Se mueve hacia adelante, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. ¿Sabe qué es lo bueno en aquello de que todas las cosas ayudan a bien? ¿Sabe lo que es? No es que usted tendrá más salud, o más riquezas, o que se divertirá más, o será más feliz. Es que será hecho como Jesús. Amén. Será hecho como Jesús. Eso es lo bueno. Que seremos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Cuán maravilloso es que usted y yo seamos llamados a ser como el Señor Jesucristo, y a estar con el Señor Jesucristo, ser glorificados con Él en la eternidad. ¡Qué extraordinaria bendición! Déjeme decirle algo. Dios aún no ha terminado con usted. En Filipenses 1.6, el apóstol Pablo dice, El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, supongamos que usted no es salvo, y todo marcha bien para usted ahora mismo. Tiene salud, se siente feliz, es adinerado, pero usted no ama a Dios. Y se sienta cómodamente y dice, No necesito a Dios. No necesito un Salvador. Por favor, busque en el libro de jueces, el capítulo 5 y el verso 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Verá, Císara no amó a Dios, y todo el universo estuvo en su contra. Y Dios ha programado a todo el universo en su contra. Y no importa cuán bien estén todas las cosas, ahora, uno de estos días, van a desmoronarse bajo sus pies, porque todas las cosas trabajan para mal para aquellos que no aman a Dios. Y usted morirá. Y se irá al infierno porque no ama a Dios. De paso, déjeme decirle algo sobre el diablo. El diablo siempre da lo mejor primero. El pan del engaño es dulce, pero después llena la boca del hombre con cascajo. Ahora, déjeme decirle algo sobre Jesús. Jesús siempre deja lo mejor para lo último. Recuerda las bodas de Caná de Galilea. Los invitados no podían entenderlo, y decían que por lo general el buen vino se servía primero, pero ahora estaban sirviendo el mejor vino al último. Jesús procede así siempre. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de amar a Dios? Que un día seremos glorificados con el Señor Jesucristo. Seremos hechos como Él. Mi amigo, Dios que le ama tanto quiere salvarle y le está llamando. Oye usted su voz. No deje que el tráfago y la disonancia de la vida actual le impidan oír la dulce voz del Salvador que está a la puerta de su corazón llamando. Usted puede invitarlo a pasar con la siguiente sencilla oración que puede repetirla conmigo. Querido Señor Jesús, sé que tú eres el bendito y único Hijo de Dios, que por redimirme pagaste con tu vida en la cruz la culpa de mis pecados, y que resucitaste de entre los muertos para sellar tu promesa de vida eterna a quienes por fe te reciben como Salvador y Señor. Este momento, sin ninguna duda ni vacilación, te invito a entrar en mi vida y ser mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, y realice en mi vida los preciosos designios de tu voluntad. Oro con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, escríbanos al respecto para alegrarnos espiritualmente con usted y orar por su nueva vida cristiana. Perdóname, límpiame, y realice en mi vida. Amén. Si usted hizo esa decisión, escríbanos al respecto para Amén. 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 Amén.